Qué bonito, señores, miren, estos días de diciembre. Miren qué hermosura en esta plaza, miren los arbolitos por allá. ¿Sabían ustedes que este mes de diciembre es un mes que es mágico? ¿Quieren saber por qué es que este mes es mágico? Porque a todas las mujeres le crece el pelo en este mes como por arte de magia. Ustedes el año entero ven a las mujeres con un pedacito de moño, así un chininín. Y en este mes a todas le crece por arte de magia, señores. Ahora comenten, comenten si es mentira lo que yo digo. Entonces, señores, diciembre es el mes que es mágico, señores. En estos días, que ustedes la pasen bien en sus hogares, con su familia. Feliz Navidad para todos. Bendiciones para todos. Feliz Navidad.